El Mind Flayer, también conocido como el monstruo sombra, el azotamentes o el cerebro, es una entidad malévola que habita la dimensión alterna conocida como el otro lado o el mundo al revés. Fue introducido como el villano principal durante la segunda temporada de Stranger Things. La historia del azotamentes antes de octubre de 1984 es desconocida. Exactamente cuánto tiempo ha existido y por qué o cómo fue creado, también es algo desconocido. En noviembre de 1983 una puerta interdimensional se abrió en el laboratorio Hawkins, en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana. Esta puerta le permitió la dimensión conocida como el otro lado a que se pudiera propagar a nuestra dimensión. No se sabe bien si el azotamentes estaba presente en el otro lado en estos momentos, aunque podemos asumir que sí estaba controlando todo sin ser visto. Will Byers es un niño que vivía en el pueblo de Hawkins. Fue capturado por el demogorgon y llevado a la biblioteca pública de esta dimensión alterna. Aunque Will fue rescatado, empezó a tener visiones sobre esta dimensión oscura, poco tiempo después. Will continuó con estas visiones durante un año después de haber sido rescatado. Estas visiones fueron analizadas por el Dr. Sam Owens en el laboratorio Hawkins, quien creía que Will experimentaba estrés postraumático. El 28 de octubre de 1984, Will y sus amigos fueron a jugar al Arcade Palace. Mientras sus amigos discutían con un empleado del Arcade, Will fue distraído y tuvo otra visión. Él caminó afuera de la versión del otro lado del Arcade. Se asustó mucho ya que vio una fuerte tormenta que se aproximaba, y esta era de color rojo. Y antes de que fuera sacado de esta visión, Will escuchó un gruñido supernatural y aterrador. Will tiene otra visión más tarde esa misma noche. Cuando se levantó para ir al baño a la mitad de la noche, él ve una luz roja que ilumina las paredes de su casa. La puerta de enfrente de su casa se abre violentamente, lo que revela la otra dimensión, con la violenta tormenta que se dirige hacia él. Will camina un poco hacia afuera de su casa, y ve la distintiva y oscura silueta de las sotamentes en las nubes. En la noche de Halloween, Will experimenta otra visión, mientras estaba pidiendo dulces con sus amigos. Durante su visión, él se encontró con la versión alterna de este vecindario. Al principio, Will escuchó un sonido extraño proveniente de múltiples direcciones. Luego vio con horror que las sotamentes empezó a levantarse frente a él, antes de que empezara a perseguirlo. Will se escondió detrás de una pared sin darse cuenta que las sotamentes estaban muy cerca de él. Sin embargo, el amigo de Will, Mike, encontró a Will y lo sacó de su visión, antes de que el monstruo pudiera tocarlo. La siguiente visión de Will ocurrió en la escuela, poco tiempo después de encontrarse con Dark, una pequeña criatura que estaban buscando. Will en esta visión se encontró en el otro lado otra vez, dentro de la escuela, parado en el corredor. De repente, la niebla oscura de las sotamentes apareció, y empezó a llenar el corredor donde estaba Will. Después de salir de la escuela, al llegar al campo de béisbol, Will se detiene y ve a las sotamentes que se alzan encima de la escuela. Will recuerda algo que le dijo Bob ese mismo día cuando lo llevaba a la escuela, y decide confrontar a la gente gritándole que se fuera. Sin embargo, el monstruo lo ignora, y lo atrapa en uno de sus remolinos de niebla. Desde este punto en adelante, el asotamentes empezó a controlar la mente y el cuerpo de Will. La última aparición de esta criatura la podemos ver cuando aparece su enorme silueta, en el momento que Eleven u Once intenta cerrar la puerta entre dimensiones. El asotamentes intenta detener a Once con uno de sus torbellinos de niebla para atacarla. Sin embargo, Once desintegra exitosamente esto, y logra cerrar la puerta entre dimensiones, mandando a la criatura de regreso a la dimensión del otro lado. Tiempo después, durante el baile de invierno de la secundaria de Hawkins, el asotamentes vuelve a salir desde el otro lado, y podemos ver que se alza sobre la versión alterna de la escuela secundaria. Lo que nos muestra que sobrevivió al ataque cuando cerraron la puerta entre dimensiones. El asotamentes es un ser gigantesco y algo parecido a una araña o pulpo, mide aproximadamente unos 150 metros de altura. Los detalles precisos de su anatomía son desconocidos, debido a la niebla oscura que lo rodea y lo envuelve. No es claro tampoco si solamente está compuesto de esa sustancia como niebla, o si su cuerpo contiene elementos sólidos. De cualquier forma, la criatura parece tener múltiples extremidades, las cuales se ramifican con unas protuberancias que parecen los dedos o las manos de esta criatura. En estas extremidades múltiples que tiene, se parecen a las ramas o tentáculos que podemos ver en la dimensión del otro lado. Parece tener una cabeza alongada que sale del medio de su cuerpo. Su presencia parece ser que viene acompañada de unas nubes y truenos rojos, a los que Will se refiere como la tormenta. Bolsas o nubes de esta niebla negra pueden moverse de forma independiente, aunque siguen bajo el control de las asotamentes. Una de estas pequeñas nubes o bolsas de niebla negra, dejó su cuerpo principal y se metió al cuerpo de Will Byers, lo que le permitió a las asotamentes el poseerlo. Los amigos de Will y su familia forzaron a la criatura a que abandonara el cuerpo de Will, lo que provocó que esta niebla saliera y volara hacia el cielo. La principal debilidad de las asotamentes parece ser el calor y la luz. El calor genera a la persona poseída un dolor extremo, sin embargo es capaz de curarles después de exponerles a un calor muy fuerte. Bob Nui nota también que las ramas de las asotamentes debajo del pueblo evitaron intencionalmente tocar los cuerpos de agua. Además de que Will cuando está poseído, no quería meterse en su bañera. Esto puede sugerir que quizás el agua sea algún tipo de debilidad de esta criatura. El asotamentes puede comandar telepáticamente a su ejército, que consiste en demodogos y los tentáculos o raíces. Los comanda para que ataquen y maten a humanos, excepto a su huésped Will. Este ser también muestra un nivel de inteligencia muy alto, como los humanos, ya que forzó a Will a mentir para así matar a muchos soldados. El asotamentes tiene tres habilidades fundamentales que vimos que usa para atacar a sus víctimas. Posee la habilidad de una mente colectiva, esta es su característica más distintiva, ya que la usa para comandar a las criaturas del otro lado, y a Will Byers también. Después de que le fue quemada el área donde se alimentaba, mandó a un grupo de demodogos para resolver el problema. También mandó a estas criaturas a que detuvieran a Onze mientras cerraba la puerta entre dimensiones. La desventaja principal de esta conexión mental es que si se queman las raíces, esto afecta a los demodogos al igual que a Will, y muy probablemente a las asotamentes también. Will también fue capaz de aprender sobre las metas u objetivos de este ser, al igual que los túneles que hizo y sus debilidades. A pesar del alcance de la mente colectiva, cuando Onze cerró la puerta interdimensional, la conexión se rompió y esto provocó la muerte de las criaturas que controlaban. Cuenta también con la habilidad de posesión, cuando le mete una porción de su esencia a la persona afectada. A pesar de que Will y las asotamentes estaban en diferentes dimensiones, aún así este pudo infectarlo, y meter un pedazo de esa esencia en él para así poseerlo. Esta gente es capaz de conectar a los infectados con el resto de su ejército. Un ejemplo de su poder lo pudimos ver cuando engañó a Will a que mandara a muchos soldados a su muerte, cuando hizo que Will les dijera que su debilidad estaba en el área de alimentación de los túneles. La posesión puede romperse si se pone a la persona poseída en un calor extremo, lo que quema la esencia y hace que ésta salga del cuerpo debido a la debilidad que tiene al calor y a la luz. Por último cuenta con la habilidad de umbra quinesis. La criatura puede manipular su propio cuerpo hecho de sombras o niebla para atacar y poseer a la fuerza a sus víctimas. El monstruo fue capaz de poseer a Will a través del episodio que estaba sufriendo, a pesar de que su cuerpo físico se encontraba en la otra dimensión. A través de la puerta también intentó atacar a Onze con una de sus sombras, sin embargo ella logró bloquear el ataque de esta criatura. Los niños llegan a la hipótesis de que esta criatura es un Mind Flayer o una Sotamentes. Esto los lleva a la conclusión de que la criatura puede infectar y controlar a otros seres vivos, como lo pudimos ver con los Demodogos y con Will Byers. Ellos dicen que probablemente es un ser antiguo que de alguna manera se perdió y salió de su dimensión, y ahora está invadiendo y controlando otras dimensiones buscando una forma de regresar a su hogar. El Dr. Owens llega a la conclusión de que la dimensión alterna se está expandiendo y propagando nuestra dimensión, y está infectando todo como un virus. Se nos revela que la Sotamentes es la fuente de este virus. Es posible que para ser infectado inicialmente por el monstruo, uno debe de haber estado conectado con una vaina o raíz como lo pudimos ver en la primera temporada, aunque también puede que esto haya ocurrido debido a que la persona estuvo mucho tiempo en la otra dimensión, creando hasta conexión entre la persona y la dimensión del otro lado. Esta criatura parece que será el principal antagonista de la serie. Matt Duffer, uno de los creadores de la serie, le contó a Entertainment Weekly que el monstruo sombra fue inspirado por los clásicos del horror, como la literatura de H.P. Lovecraft, ya que es un ser interdimensional que va más allá de la comprensión humana. Steve Messing, uno de los artistas conceptuales de la serie, creó el diseño de las Sotamentes basándose en tornados, volcanes y tormentas naturales. Esta criatura se me hizo muy interesante, no solo en su diseño, sino también me gustó mucho como concepto, y creo que le agregó más complejidad a esta otra dimensión y a la serie como tal. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a las Sotamentes o al Mind Flayer? ¿Te gustó su diseño? Y por último, ¿te gustó el concepto de este? Comenta abajo tu respuesta a esas preguntas y tu opinión en general acerca de las Sotamentes. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, es el Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal!